Pobrete, obrete Ok, sacas tu el courier Pobre Pobrete, obrete, come ojetes Te cambio por frente, te cambio Que va, hacemos 3 lane o que queréis hacer? Lo que tu corazón te diga, escucha tu corazón Me voy yo de op Vale Ole, ocho victorias seguidas Claro Ah, por cierto Es que perdí mi racha de 21 victorias seguidas Por cierto Pato, subí una partida tuya en Youtube Yo que? Si, vi el, no, vi el El replay Y dije, hey, es buena, por que no Voy a hacerle aquí un remis La de Creo que era Offlaner Buscar? No Era Si mal no recuerdo Puede ser Como se llama este El que ha jugado El que ha jugado antes tu Vale El que ha jugado antes, como se llama? Vale Pero de mi cuenta principal o de mi cuenta así? De tu cuenta principal Vale Vale El que tu jugabas antes o el que yo jugaba antes? El que tu jugabas antes En la partida anterior Si es la, eh no Si es posible que sea el large Dale, dale, dale No Bueno, bueno, no importa Tranquilo Chicos, chicos, para atrás, para atrás, para atrás Chicos, que hay clips No saben ni denegarnos Que niñón No saben ni denegarnos No sabés ni denegarlo que niñón No sabés ni denegarnos De niñón Aquí ¡Bretón, bretón, bretón! Sí, éjale, 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 ésta muerto. No veo que el puto alcanzaba, tío. ¿Lol? ¿Se ha repartido el loro? ¿Por qué? Ah, porque la gata de Krip, seguramente. Da igual. Ups, fue el tenaxe, eh, por cierto. Está por ahí, está ahí. Tienes un manano, ¿no? Eh, a por ahí, a por ahí. No tengo manano. Estoy muerto. No tengo nada. No tengo manano. Ahora te da la Llamiden, tranquilo. Ah, por cierto, Xavi, por acá hay un caminito, ¿eh? ¿Cómo? Sí, por acá hay un camino. Ah, vale. Por si lo quería saber y eso. Bueno, siempre está bien saberlo. Empiezas a banquear por aquí y le das por aquí y ya está, ahí sí. Con el bretón, claro. Te metes por aquí, bretón, atrás. ¿Qué molinillo? No, 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 yo no puedo coger una. No me pongo ni mover. Me pilla al guarden este y me reviento. Y falta de hacer consciente. Muy buen stun, Xavi. ¡Claro! Voy invisible para abajo, Xavi. Le tiro para congelar al guarden este. Lo encierro yo. Subo al gorro. No, no puedo. No puedo. Un poquito más de vida y verás sobre el libro. Bueno. Tengo que haberle un tango antes, ¿eh? No, en la parte no lo puedo. En la parte no lo puedo. Esto va a comprarme la botella. El Ipoker captará también! ¡El Ipoker� ha estado rota dentro, wey! El Ipoker, bien, Ipoker, bien. Maywork. Ehh, Pato. Si vienes, te doy una, Potti. Vale, pero... Pero, pero, dejo a mí me termine esta línea. ¿Nacía a luna? Vale, dámelo, dámelo. Pues a la vieja Villa, hermano No tengo para El guarden esta rotisimo Si, si, esta muy roto Tu me digas Desde el otro uno que esta roto Falta media, eh Este es tonto, mejor así que tengo el anillo de octubitangos Vamos a por el Ahora me voy a regenerar toda la vida No, no, no No, no, no No tiene mana, se agasta todo el mana Tirándome Dos stuns y dos nechilos segundos Falta media Falta media, eh No, no, no esta aquí Si, si, me voy, me voy ¿Quieres que vaya a por el parklor? La perra de medio Si Si, si, si La por cerrar, eh Pues espérate que venga yo también Mira, yo, llego con sentries No has ido Vamos sentries Pírala Cuatro en medio, sabes Es un puta madre Sí, pero que no estás pirado, la idiota. Qué tonta. Supi, van a su poro. Dat su poro, eh. Muy buena, chicos, muy buena. Vengo a gankearte, Pato. ¿Eh? Vengo a gankearte. Prefiero fidearte un poquito más. Puede ser gankear, salir muy bien, o a que pides tu trabajo. Pato. Ay, mejor. Futu, Breton, Breton. Parflos, deja de farmear, que necesito la Battle Fury. Le voy a tirar la foca. No, no, no. Lo que quiere es farmear, ya lo tiraré yo. Tranquilo. Le voy a tirar la foca. No hay una caja, las 2 de la cita. ¡Pero! ¡Fero! 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 Me ha acertado un stack, Pato. Ah, sí, sí, por favor. Si puedes adentro, ahí no. Ahí no. Ya está. El mismo que tiene más mana que antes, lo han bajado. Está la xaki. Bueno, ahora ya lo he hecho ahí. ¿Te hago un pull o qué? Ah, no, no. 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 Sí. Gracias. No llego. ¿Llega esto, Pato? Eh, si me da para darle el cartel, sí. No, 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 déjale, déjale. Tengo por la MV otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Qué pasa ahí? Ah, quizás. A la que se acerca un poquito lo meto el cartel. No, caras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo maná! ¡Suscríbete al canal! ¿Voy a venir a por la bando o que? No sé No sé No sé quién saporta la antena en la encalda de la bando No, no, no No, no sé Voy a morir Vamos a ver como un negrata de la violencia Lo bueno es negrata, es más bien como El clarito ¿Es el clarito? El que mezclo en la coquia El clarito es el bueno El de la izquierda El clarito es el que no sale como afilado Uno puede diferenciar eso Ah bueno, por lo mejor no lo ha visto Yo voy a por el centro ya Ah el loro que te roba vida Si, con la doble te roba vida Ah, yo es que no lo tengo todavía Que se de puta, yo no sale de roba vida ¿Aquí? Si El arre guarden dice que te roba vida Con la segunda Con la W Tu tu, Gretón, cuidado Ah, no tengo la esta Ah, tío Yo he cancelado la ultimate Que mal Yo la mando ahí De abajo abajo, ¿eh? No, no, si estoy muerto No, no vengáis, no He hecho mal lío de tirarme solo ¿Dónde es la copia, eh? ¿Dónde es la copia, eh? Porra de mierda Porra de mierda Bueno, mientras en el Juga No, no lo he dejado No, no lo he dejado Que medio no está, eh Trabajo Le le pusieron el Cetro a Juggernaut Siempre he tenido ese D Ahí, Cetro ¿Hay en mid? Venga, hasta luego Vamos a llegar a la torre, señor ¿Es una arcana? ¡Ah! ¡Eso! Esto que me da más... ¡Sí! Te quitan... O sea, los podres te cuestan el 40% menos de mana Y 40% menos de mana Y tienes la mitad del cooldown ¡Apa! ¡Sí, vamos! No, tío, me he confundido Ahí está la copia Están por aquí Madre mía, tío, me revienta ¡Saga tu punta! ¡Saga tu punta! ¡Qué buena, Pato! ¡Hostia! ¡Chop! Voy, eh Mejor que... Mejor que el mío, seguro Mejor que el mío, no ¡Claro! No, qué broma Yo también soy malo con el inbox No, pero es que yo soy penoso Bueno, tú porque nunca lo has usado No te gusta mi CDT de pasión ¿Ya lo llevo? ¿Ya lo llevo? Sí, se le queda ya paciente Ah, vale Mira, mira, mira Mira, mira, lo tengo Venga, venga ¡Lol! Mira como corre ¡Fuera, fuera, fuera! Cuidado que os viene alguien con haste ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Uff! ¡Fuera, fuera! He dado tomen cooldown Cuidado, cuidado que está Axe por aquí, ¿eh? Tiene la garganta ¡Uf! ¡Mierda, tío! ¡Un tío, tío! ¡Eh, no! ¡No te has hecho! No me ha dado tiempo de negarla Ha blinkeado esa chica Ok, sí Vale, te voy a hacer un stack Aquí en los Ancients Sí, sí Mira abajo esta chica Cuidado, ¿eh? Te va a saltar el Axe Vale, muy rico Claro ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Pensaba que ibas a saltar con tu bulti, tío No, obviamente No, me va a saltar el Axe ¡Ah, policía, Dios, tío! ¡Vaya cagada! Ahí sí que a los dos es igual o no Vente, vente, vente por aquí, vente por aquí Va a poder blinkear, ¿eh? Está ahí Ahí, ¿ha blinkeado? Blinkeado, blinkeado Ahí está, ahí está No, vaya, solo Wich, tío, que te mata Yo levanto No, era el Kuznab Era el Kuznab, que tiene más rango Breton, please Tírale el stun No, era el parfloss Ah, pues parfloss, please Recuerda que el Kuznab El Kuznab tiene más No, no, yo No me da cuenta de cambiando Ahí es donde están mis limitaciones Bueno, no sé si se ve bien No soy medio de chupa ¿Vente abajo? ¿O no me va a tirar de aquí? No, no, que vayan a la tendera de abajo, ¿eh? Voy, voy, voy Vente, los bichos se tanquear Los bichos, los bichos se tanquear Está la mano de aquí Cuidado, cuidado, vente, vente Tienes dos No es por nada Pero nos tiran la torre de bot La torre de abajo, chicos Ya, 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 ya Estoy yendo No puedo ir más rápido Tepes, tepes, cubretón Y el, ¿eh? a partir Si, si, ya la vamos a perderse ya. Yo quería darle a Lux, a la temblor por ahí. Está Lucre ahí, vas a por él. Yo lo que quiero es el arco arden, no he hecho. No con visible, me confundo, vaya tela. Me he confundido, de botón. Tú, tú, ayúda, ayuda. Corre, corre, acción los hermos, acción los hermos, corre. Vale, lo hemos visto. Voy a meterle a un guard por ahí. Ah, de hecho, al desguardé ahora mismo. Creo que se está haciendo los anciens. Hay un triple stack de anciens. ¿Quién se está haciendo los anciens? La de emplar. Vamos, 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 vamos por ella. No, no, no lo está haciendo. Voy a hacer minutos Cubrir, cubrir el medio Pues no sé por qué no se los está haciendo Me ha dado la sensación de que sí Pues venga, dale Es guardián, ¿eh? ¿Te quiero yo el de delante? No, no, no hay que ganar No hay que ganar Pero no te preocupes, es lento ¿Qué has hecho? El pantalón, 건�értete ¿Qué has hecho? No lo he pillado yo Está malo. Es que tengo muy poco Nezor, está en Wex, perdón. Mira, mira. Tengo Luis Estra. No, no, no llego, mínimo. Hasta aquí, eh. Me vas a encontrar con la Templar ahí. Mira, ahí está. Vale, es una copia, eh. Mira, ahí está, es el veredero. No, pero no me lo quites. No, pero no me lo quites. Ya. Bueno. Eh. Turman, ¿alguien tiene un plus? Bueno, chicos. No. LOL. Me ha pegado así con toda la mano abierta y me he quedado tieso. Relax está allá, eh. Estoy intentando, por ser. Me he intentado echar la varita, pero no he tenido tiempo. Vamos a ver si el guardia se va... Tienes... Tienes... Espera, 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 espera. No, no, vete para acá, vete para acá. Tírame, tírame la clima. Hostia. Uh, me ha matado. Vamos a matar a Templar ahí. Va a Templar por aquí, cuidado que ahí está. No tiene. Ven, ven, ven hacia mi pato. A ver, ven, ven hacia mi pato. Vete a mordes que mierda. Ah, por favor. No hay a cuchillas. Gracias Vente, 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 hazme Que te curo Bueno, bueno chicos Sígote, sígote Sígote, sígote Bueno, así llévalo No, no puedo llegar ante el pato No, tranquilo, hombre Me da la vuelta para curarme un poco Venga Voy a jugar de Axel style Mira, el courier estaba por ahí Le damos Esta ogre y esta también Axel creo De la gesta ahí abajo Lol, hijo de puta Ahora voy, ahora voy Esa es la copia, eh Esa es la tar jam, ¿no? Podemos ir al reyamo Esto se puede mantener guardia, eh. Vuelve. Para que los pueda por si vienen. Tira la templar. Tienen guardia aquí ellos, eh. Vale, va a la templar, eh. No llega, no llega. ¿Tenéis sentry? Pero en la media sí. Vale, suena de caer. Cuidado, perdón, perdón. Tiene que te salta el axe y te encufla. Vamos a meter en clora. Vale. ¿Eh? ¿Escuchaba axe? No, no, no ha sido yo con la battle play. Pero no es por aquí que no topean. Vamos a pushear. Tengo like así. Ok, chicos. Si me focusean a mí, dejad que me focuseen. Ustedes se van un poquito para atrás y esperen a que yo revive. ¿Ok? Vale. Porque para cuando me habrán focuseado me habrán tirado prácticamente todo. Si ven que pueden hacer algo, pues entran. Pero si ven que está jodida la cosa, dejad que lo hacen todo de mí. Vale, vale. Ingrid, no, vale. Vale, ¿ves? No veo como esto. Ya vi. Ya. Hola. ¿Ves? Están todos, ¿eh? Sí, ese es el punto. Parflos. ¿Tú logras ingresar? Uh-huh. Vale. Es que tengo el... Tengo muy corto. Yo también puedo entrar, ¿eh? Ok. Espérate. Si entra... Mira, ahí entran. Parflos. Vale, entran, entran. Dejo que me focuse. Eh, la... La templa. He muerto en honor del pueblo. Madre mía, ¿qué te haces la rampage aquí? No, no. No me voy a morir. ahhh, tengo que directivemente. Ponapté, corre. A mi me guarde.. Buena, piobyl. ¿ anymore? no me dices, no me dimenticas les jux, les jux les jux bro no, no te n'ho podido compre antes almeno putiii gracias chico por cerrarme y repagó ese alguardo ok, yo tengo el cetro no 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 i ella prefere joe yo chico 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 Está aquí, está aquí. Venga, venga, venga. Gracias. Muy bueno. Vale, está aquí. Vamos a ver el chato con el flower. Bien jugado, señores. Vamos a pushar. Vení aquí, ven y invoca el que te ponga una tontería. ¿El qué? La segunda, mi segunda. No, no estoy bien. ¿Qué es? La torre, la torre, la torre. Perdón. Bueno, pues esto parece que ya, ¿no? No, no, no. Abajo, abajo. Tira a ver tu... El alacriti y un buker. ¿El qué? El alacriti, la que me da velocidad de ataque. Exor, exor, exor. O sea, exor, west, west. Espérate. Ah, es... Nada, no, no, no. ¿Vuelve a semisar igualmente? ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Te doy de nuevo Gracias, pato, eres muy amable Roshan estará abria, ¿no? Te doy, este no Yo no tengo espacio Ok Si alguien le de, dale el curia al oro venenoso, Chavis ¿El qué? El oro venenoso de ser el curia ¿Me podéis comprar un tefebre, son? ¿Quién coge la lejía? Vale, vale, tengo dinero, tengo dinero, tengo dinero Me voy a comprar para caminar a la taraja, ya vi matar que sea Se está haciendo rapiar, eh No, igual se está haciendo el... El... No el rapiar, lo otro El resplando Ah, también, verdad Cuidado, eh Cuidado, eh Ya está, ya está ahora Nooo Y sigue ahí ¿Qué pasa ahí medio? ¿Qué pasa ahí medio? Nooo Nooo Que sé que tengo la éxida, tío Que soy yo Que soy yo Que soy yo Claro, Breton Te imaginas? Casi GG Easy game My name is Isidoto It's a weird It's a weird It's something that you introduce in the video It's a form of dildo, right? Of course! Subscribe! 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 No seas calón, dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like, tú dale a like Hago de todo Juego un montón Suscríbete, no seas morón